hola ony carnales de anime en gomen cómo están y bueno la historia después del anime de usaki chan wa sobatai o sea todo lo que está pasando después del anime hasta la actualidad del manga y se podría decir que este resumen será una gran parte de lo que sucederá en la segunda temporada ya te lo explicaré más adelante yo soy goedi y bienvenido a anime en gomen aquí tenemos a usaki quien sigue algo triste porque las vacaciones han acabado se encuentra con sakaki conversan y ella termina contándole un poco de su pasado cuando se conoció con sakurai ya saben cuando se conocen en el club de natación ella entró a ese club sin saber nadar ok quién no lo ha hecho que soy el único que le entiende carajo no sé nadar lo siento bueno sakurai se percata que ella no sabe nadar y como todo buen senpai que se respeta se la enseña le enseña a nadar ella al principio le tenía un poco de miedo ya saben por la mirada de matón que tenía pero con el tiempo ella entiende que él es una buena persona y así conocemos un poco más de la relación de estos dos pasa el tiempo y un día cualquiera estos cuatro de aquí están jugando fútbol pero de la nada aparecen estos tipos quienes muy machotes retan a sakaki a quien le tienen mucha envidia ya que él es un chico popular y en una cita los hizo quedar mal él les dice sus verdades que son unos inmaduros y que no tiene la culpa a las finales terminan retando sin partido el que pierda pagará todo y de cierta forma apuesta a las chicas el partido termina 13 a 0 obviamente ganó el equipo de sakaki 12 goles de sakaki y un gol de sakurai pero ese gol fue el más épico que he visto en toda mi vida para empezar sakurai no sabe jugar fútbol y ya en el minuto final patea la pelota como si no hubiera un mañana y pelotazo en la cara para ti para ti también y que creías que te ibas a salvar pelotazo para el arquero y gol de sakurai ellos terminan escapándose ya que cuando se levanten estos tipos algo malo tendrá que pasar otro día normal en la cafetería bueno ni tanto el jefe se fue y le dijo a su hija que cierre la cafetería pero ella ya tenía algo planeado esta tipa tiene unos fetiches raros quiere hacer de la cafetería un lugar excéntrico y quiere hacer que usaki y sakurai se vistan con trajes algo reveladores usaki se termina vistiendo de sirvienta y sakurai no lo hace ya que su traje es un short muy corto pero que loquilla esta tipa esta tipa enloquecido está botando baba y está algo excitada pero para su mala suerte y para nosotros también ya que casi hace camisetas mojadas con la okasan y con usaki pero su padre la descubre y el día siguiente le da de su merecido haciéndola vestir con traje de conejita y así atiende a los clientes bueno a las finales terminamos ganando la relación entre estos dos va aumentando hasta llegar al punto de dormir juntos después de clases pero como pasó esto sakurai después de varios días sin dormir ya que usaki no lo dejaba estos dos se anochecían jugando videojuegos cada quien en su casa obviamente bueno debido a eso sakurai se quedó dormido después de clases y usaki quien también está muy cansada se duerme a su lado y sakurai activa el modo zenitsu y termina abrazándola pero es a mano sakurai tranquilo sakurai sakurai otra vez está aprendiendo a cocinar en la casa de los usaki y la okasan otra vez malentiende todo y termina pensando que sakurai y usaki hicieron el nirvana o sea el delicioso y llegamos al festival escolar al cual no iban a ir pero sakaki los termina convenciendo ya que habrá un sorteo de una consola de videojuegos y usaki y sakurai por recomendación de sakaki y terminan yendo primero a que les lean la fortuna pero en este sitio solamente leen la fortuna en el amor y son obligados a que les lean la fortuna y la lectura de estos dos es que son totalmente compatibles y les dicen que deben de salir ya que serían unos buenos novios algo que los deja totalmente sonrojados usaki extrañamente actúa de una manera tranquila le dice al senpai que eso no importa y que disfruten del festival al final no terminan ganando la consola que tanto querían dato curioso es que todo esto fue planeado por sakaki y por ami pasan los días y sakurai no puede dejar de pensar en aquella lectura que le hicieron en el festival por otra parte usaki parece algo tranquila pero por dentro está muy feliz ya que para ella la lectura significa que el senpai depende solamente de ella y ella llega a la conclusión de que él está enamorado de ella y que no podrá vivir sin ella al final suelta una cara algo esta cara a cierto ambos están comiendo en la casa de sakurai será que verán netflix bueno al siguiente día usaki les dice a todos que sakurai está enamorado de ella algo que los deja insatisfechos y con la sensación de que no están avanzando nada ya que usaki recién se ha dado cuenta que sakurai siente algo por ella recuerden que estos tipos quieren que usaki y sakurai sean novios en sí sakurai y usaki están en un punto muerto donde ninguno de los dos avanza hacia ningún lado sakurai está confundido y usaki quien piensa que sakurai está enamorado de ella solamente está esperando a que él se le declare así que para darles un impulso a mi y sakaki elaboran un plan para separarlos y así ver cómo reaccionan es decir si los separan van a tener más motivos para juntarse al siguiente día y con el plan ya elaborado donde le dan días de descanso a sakurai para que no esté trabajando junto con usaki sakaki le dice que si no hace nada le quitarán a sakurai ya que hay chicas que están interesadas en él como la misma a mí pero ella lo niega y dice que solamente está interesada en su cuerpo como todas juegan con nosotros lo siento bueno pasan los días otra vez sakurai está aprendiendo a cocinar junto con la okazan y usaki de nuevo la okazan malentiende todo usaki está enojada con sakurai porque él no la llama por su nombre ha pasado ya mucho tiempo y ambos ya tienen la confianza necesaria para hacerlo pero aún así sakurai no lo hace él le pide disculpas y la llama por su nombre usaki como siempre se aprovecha de esto y empieza a llamar a sakurai por su nombre sin ishi kun sakurai para olvidarse de su estrés usaki decide ir al gimnasio a ver qué pedo y empieza a hacer pesas quien aparece es fujisan dueño y entrenador del gimnasio lo ayuda y se hacen buenos amigos al final termina escribiéndose como miembro del gimnasio y adivinen que este tipo bien mamado dueño del gimnasio es el padre de usaki si este tipo es el único que puede tocar a la okaza nota mental si quieres a una pechugona tienes que estar bien mamado maldita suerte la mía bueno mamadokun se entera que todo este tiempo un hombre estuvo viniendo a su casa el senpai de usaki obviamente él no sabe que ese senpai es sakurai y él quiere conocerlo ya que piensa que ese senpai es el novio de hana él hace una reunión familiar para debatir sobre el novio de usaki y aquí conocemos a los hermanos de usaki kiri y yanagi esperen miren ese peinado bueno el padre menciona que usaki tiene novio obviamente a sus hermanos la molestan ella les aclara que sakurai no le hizo nada y no es su novio todavía ellos se sorprenden ya que obviamente no es natural que dos personas estén tanto tiempo juntas el padre llega a la conclusión que usaki está enamorada de su senpai ella lo niega se enoja y se va sakurai está en el gimnasio tratando de olvidarse de sus problemas usaki mamado con le pregunta a qué se debe sus preocupaciones y una cosa lleva a la otra y terminan hablando de usaki mamado con les cuenta a todos que su hija está enamorada de un tipo sakurai y que no sabe si es bueno o malo el que los dos no tengan nada serio se pregunta por qué madres este tipo no le hizo nada a su hija qué clase de padre es este bueno por otro lado está aliviado porque nadie está tocando a su hija y no sabe si este tipo es bueno o es malo para hana les pide las opiniones a los demás y sakurai sin saber que están hablando de él dice algo importante que si fuera él no le haría nada malo a la persona que le gusta eso explica muchas cosas otra vez creo que esta y es la cuarta vez sakurai aprende a cocinar en la casa de usaki pero la okazan esta vez no está los dejó solos a hana y sakurai para que su relación aumente pero no sirve nada ya que de todas formas la okazan y sakurai se cruzan en el camino y otra vez la okazan mal pensada piensa que ahora sakurai quiere puncharse a sus dos hijas ya que él quiere agarrarse a una en cada brazo pero se está refiriendo a los gatos el tiempo sigue pasando y llegamos al cumpleaños de la okazan eso le hace pensar a usaki cuándo será el cumpleaños de su senpai le pregunta a sakaki y él dice que el 29 de noviembre ella después de mucho pensarlo dice que le va a regalar una cena jugar juegos ver películas o sea lo que siempre hacen me pregunto si eso cuenta como regalo pero el senpai está muy agradecido y entre la conversación él le dice que solamente le quedan dos años de universidad y después se irá algo que deja pensativa a usaki ya que queda poco tiempo para que ellos puedan establecer una relación si usaki lo niega pero quiere puncharse a sakurai ella está decidida hacer que el senpai se le declare en el poco tiempo que les queda y decide prepararle un bento que al principio prepararlo es algo difícil ya que toda su familia la está espiando pero lo logra ella y sakurai comen el bento pero a escondidas ya que es obvio no quieren que los demás los vean yanagi quiere conocer al senpai y le pregunta a la okazan donde trabaja hana y así yanagi llega a la cafetería conoce al senpai y éste le dice algo que nunca debió decir sakurai llama por su nombre a yanagi algo que molesta demasiado a hana él le pide disculpas y como la vez pasada hana quiere que su senpai sufra por su insolencia pero él termina diciéndole siento que puedo llamar a otras personas por su nombre pero por alguna razón en tu caso es difícil para mí eso debe ser porque eres especial para mí lo dijo lo dijo si lo dijo usaki toma ventaja de esto y obviamente el senpai se arrepiente por todo lo que dijo yanagi dice que ayudará a este par de tórtolos para que sean novios ahora tenemos a una nueva integrante de los que quieren que sakurai y usaki sean parejas y hasta aquí sería desde donde se quedó el anime hasta la actualidad en el manga si quieres continuar con el manga a partir de este resumen tienes que leer desde el capítulo 56 y si te valió madres mi resumen y quieres continuar desde donde se quedó el anime tienes que leer a partir del capítulo 35 y ahora bien porque este resumen es solamente una parte de la segunda temporada es porque el anime abarcó 34 capítulos y para hacer una segunda temporada obviamente tienen que animar 30 capítulos jamás y en el manga actualmente solamente llevan 56 capítulos saquen sus cuentas o sea que por lo pronto solamente hay 21 capítulos para ser animados algo que no alcanza obviamente y ya cuando salgan 10 capítulos más haré una segunda parte de este resumen espero y te haya gustado el resumen si quieres más contenido de usaki chan wa sobitai dale me gusta y comparte este vídeo que eso me ayudaría bastante y así continúo haciendo vídeos de este tipo obviamente que esperas suscríbete mírate este vídeo que lo hice con mucho cariño que tengas un espléndido día y hasta un próximo vídeo